En la casona del Parque La Isla en Mérida se lleva a cabo la cuarta cohorte del Diplomado Gestión Social en Alimentación y Nutrición, un tema de investigación vital para la salud del pueblo venezolano que incluye diferentes temas esenciales. Este fíjate, el Diplomado consta de cuatro módulos, son cuatro módulos que se dan en aproximadamente entre cuatro y cinco meses. Tiene un módulo que es proyecto, que va transversalizando todos los conocimientos que van aprendiendo los participantes de manera que lo puedan poner en práctica en sus comunidades. Uno de los módulos que no deja de ser ni el más ni el menos importante es el de comunicación y bueno, por eso es que hoy estamos aquí apoyándonos sobre todo con Tatuí. El Diplomado en Gestión Social en Alimentación está diseñado para la formación comunal, educando y acreditando a las comunidades en un nuevo sistema de nutrición. En el caso del Diplomado pueden participar todos y todas, o sea, por igualdad, pues aquí no hay diferencias que tienes que tener un título tal, o ser bachillero, o ser esto, no. Aquí la participación es abierta. Yo he sido ama de casa, bueno, desde siempre, pero aquí he aprendido de verdad cómo poder alimentar a mis hijos. No es así llevarlo a un Maldona, a un... ¿cómo se llama? A un Maldona, así, comidas así de sus perritos calientes en la calle. No, ese no es una buena alimentación. Desde la cultura impuesta por las grandes corporaciones, ha habido un especial interés en fomentar la malnutrición y el consumo descontrolado a través de la manipulación mediática, tema que estudian con rigor en este Diplomado. Porque es como una ansiedad creada también a partir de la... desde los medios de comunicación, bueno, en este caso de la derecha, pues. Entonces, todo un tema psicológico y bueno, como desde estos espacios en la EVA, intentamos, pues, desmontar esos procesos y que, bueno, que nuestros participantes vayan a las comunidades un poco atendiendo esas áreas, pues. Sentimos que esa es la línea, ahorita, desde la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición y que estamos todos y todas llamados a eso, pues. Gracias.